Chaparrita de mi vida Te lo ruego chaparrita ya no me hagas padecer Que en el mundo no habrá otro hombre ni pa' mi otra mujer Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que serán mi consentida Con tu piel color de rosa y tu cara angelica Para mi es la más hermosa y no me la quitarás Y ahora esta me despido al pie de un verde rosa Lo único que yo te pido es no me vayas a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!